Si la cocina mexicana es conocida por sus picantes, podemos decir que este 2 de junio, la elección presidencial tiene un condimento muy especial. Hay dos mujeres que se enfrentan para lograr la presidencia en un país donde no hay segunda vuelta. Esto quiere decir que el domingo 2 de junio se define si Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez serán electas como presidentas de México. Son amplias favoritas según lo demuestran todas las encuestas, todos los sondeos de opinión y difícilmente se equivoquen. Son las dos fuerzas en pugna. Sheinbaum representa la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Seis años de gobierno con mejoras en las condiciones de vida, en la economía, en lo social, en la protección social, en la inclusión. Y del otro lado, Galvez aglutina hoy a los diversos partidos opositores. El famoso PRI que gobernó durante 71 años, el PAN, un partido claramente derecha, y lo que queda del partido de la Revolución Democrática, de donde surgió justamente Andrés Manuel López Obrador, pero que hoy ya ha perdido prácticamente sus banderas de izquierda. Mario Vargas Llosa, cuando caía el muro de Berlín, definió a México como la dictadura perfecta por los 71 años de gobierno del PRI. Sin embargo, este partido hoy está subsumido en una coalición opositora. Perdió el poder, perdió aquella fuerza que tuvo durante 71 años. No solamente por la caída del muro de Berlín, sino también por las diversas fracturas internas que hubo en la década del 90 del siglo pasado. Ahí es cuando surgió una nueva fuerza política aglutinada detrás de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo diversas transformaciones, tres intentos para llegar a la presidencia, denuncias de fraude, hasta que efectivamente hace seis años logró llegar a la presidencia. El PRI ya no tiene el poder de antaño, desde que se reconvirtió y dejó de lado sus banderas nacionalistas y de izquierda para convertirse en otro país adalid de las políticas neoliberales. Hay que recordar que en la década del 90, cuando se implementaba el consenso de Washington, digitado desde la Casa Blanca, en América Latina había tres pilares de las políticas neoliberales. Por un lado estaba Carlos Gennema en la Argentina, Alberto Fujimori en Perú y Carlos Salina de Gortari en México. Un Carlos Salina de Gortari que estaba al frente del PRI, pero que ya había abandonado sus banderas históricas. Hoy se puede decir que las banderas históricas del PRI, nacionalistas y de izquierda, las representa López Obrador, adecuado a estas épocas. Y con una candidata que ya gobernó la ciudad más importante, la ciudad capital de México. Que es ingeniera, que tiene una formación académica importante, que formó parte de un equipo que trabajó y consiguió el Premio Nobel de la Paz en su momento por el tema del cambio climático. Y que hoy, como favorita, se presenta como la continuidad y la renovación de un Andrés Manuel López Obrador que deja el poder con altos niveles de popularidad. Algo que no es sencillo de lograr en América Latina.